Me encuentro con don José Ramos, padre de cuatro niños que asisten al complejo educativo Rancho Quemado, a quien le realizaré unas preguntas. Díganme don José, ¿por qué es importante que los padres de familia apoyen a sus hijos para que continúen estudiando? Es muy importante apoyarlos por el hecho de que así se retiren de la violencia, de malas y de todo eso y sean personas beneficiosas para el país a futuro. ¿Cuánta distancia recorren sus hijos para llegar a la escuela? Caminan hora y media a pie, o sea, estamos hablando como de unos tres kilómetros casi en calle, en carro. Entonces, eso es el sacrificio que hacen, se vienen a las seis para estar a las siete y media aquí, salen a las cuatro y cuarenta y cinco para llegar a las siete de la noche a la casa. Bueno, ¿hay dificultades en el camino cuando sus hijos vienen a la escuela? Sí, es más peor en invierno por el transporte, que las calles se ponen malas, no hay acceso a carros a veces, ellos tienen que caminar, no porque no haya forma de que haya paje de carros, sino que las calles se ponen malas condiciones. ¿Usted tiene alguna hija o hijo que esté becado o ayudando de esta institución? Sí, está mi hija Antonia Beatriz, la última que está aquí en la escuela, que está por, gracias a Dios, por Fundemacum, está apoyada con una pequeña beca. Bueno amigos, estas son las palabras de don José Ramos. Sigamos con nuestro programa favorito, La Hora del Niño. Me encuentro con el profesor Leonel Edilberto Rodríguez, del complejo educativo Rancho Quemado. ¿Alrededor de cuántos alumnos tiene esta institución educativa? De alumnos, de lunes a viernes tenemos 482 en el plan normal, pero también atendemos con el semipresencial a distancia, para atender alumnos de las 18 escuelas que antes eran salvadoreñas, hoy son hondureñas, y que son traídos por un transporte de la alcaldía municipal de Perquín, y ellos son 103 niños. En total pasamos un poquito más de 500. ¿Desde qué lugares vienen los niños a estudiar? Tenemos 18 lugares que eran salvadoreños y son hondureños, tenemos Nahuaterique, el Caimán, las Aradas, el Mono, Carrizal, los Patios, Cueva del Monte, y tres escuelas que son salvadoreñas, en este caso es la joya de Talchiga, y de la Tejera, que también tenemos niños acá. ¿Nos puede comentar un poco de los programas que el complejo educativo tiene? Sí, nuestra institución tiene muchos programas que estamos desarrollando, para empezar tenemos escuelas inclusivas de tiempo pleno, natural, también tenemos los sistemas integrados, pero en esta oportunidad vamos a hablar del programa de becas, que es para beneficiar a estos niños que vienen de las zonas de los bolsones, y que caminan por 20 kilómetros para llegar a la institución. El programa de becas se ha gestionado a través de Fundemac, para beneficiar a los niños que caminan, a los niños de escasos recursos, y bueno, ya se inició hasta ahorita, tenemos 10 niños becados, que son niños de parvularia, primer grado, y todos del bolsón, y de escasos recursos. Pero se está gestionando que de aquí a unos dos años va a ser el 100% de los alumnos de nuestra institución. De esta manera, hemos dado a conocer una de las actividades que la Fundación para el Desarrollo Morazán en Acción, Fundemac, está realizando en el municipio de Perquín. Hemos conocido casos de niños muy sobresalientes, como los del grupo musical, los que practican atletismo, y los que han representado al país en Codicader, en Panamá. Un mensaje que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos han dejado, que nunca se rindieron a pesar de la distancia. Claro que sí, Nurian, porque estos niños se sacrifican día a día, caminando más de 10 kilómetros. Es verdad, compañeros, yo he quedado impactado al ver el talento que estos niños, adolescentes y jóvenes tienen. Y esto demuestra que si es apoyado, podemos dar a conocer todo, todo lo bueno que El Salvador tiene. Transmitieron para su programa La Hora del Niño, sus presentadores, Christopher Cornejo, Cristian Núñez, Nurian Espinosa, Juan Carlos Agastumes, Y regresamos a los estudios.